¿Qué onda Frito Amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Two Point Hospital a mi canal, Frito Amigos y Frito Amigas. En el capítulo pasado, vamos a la vista del mapa, terminamos Wonder Off con 3 estrellas, ya nos despedimos de ese lugar asqueroso de campistas que dejan pipí, popó y basura por todos lados y nos vamos al pintoresco pueblo histórico de Old New Point para continuar con las otras dos estrellas que nos hacen falta y posteriormente finalizar en Windsor City. Así que por ahora vámonos aquí, donde como pueden ver, misteriosamente tan pronto iniciar aquí el juego, pues ya se me han desbloqueado estas parcelas, con lo cual ya tenemos dos objetivos del juego, donde tenemos que lograr el índice de curación del 70%, tenemos el 80%, pero tenemos que mejorar eso, por supuesto, porque ya se nos está acumulando aquí la gente y si se mueren o no se curan va a bajar el índice. Y tenemos 7 edificios y tenemos que curar a 25 pacientes en el herbolario y alimentar a 500 personas. Quedan 475, o sea, no se preocupen, o sea, sí, quedan muchas, muchas, muchísimas, nos dan 15.000 de ecocalificación. A ver, pero vamos a ver que necesitamos hacer una reorganización en este cuchitril, dicho de la mejor manera posible, porque quiero hacer algunas modificaciones y es que estas salas, por ejemplo, mira, editar estas salas de aquí, quiero ponerlas en otro lado, en otra sala, en otra parte del hospital, mejor dicho. A ver, vamos a quitar esto de aquí y vamos a, van a ver un poco de lo que Dave Fritosaurio hace detrás de cámaras, o haría detrás de cámaras, pero, por supuesto, ustedes ya lo están viendo aquí en el juego. A ver, entonces, no sé por qué como que no me quiere agarrar muy bien el mouse el juego. A veces, a veces inicio el juego, no sé si les pasa a ustedes, pero a veces inicio el juego y como que no quiere agarrar muy bien los botones del mouse y solamente se arregla reiniciándolo. Pero como ya empecé a grabar, ¿verdad?, pues no quiero reiniciar ni nada de esas cosas. Entonces, vamos a mover esto de este otro lado, también esto por acá y esto por acá. Miren, ahí está, mira, qué bonito, ponemos esto aquí y ahora sí, yo creo que podemos colocar esto sin problemas aquí. Vamos a mover las cosechas de nuestro personal y vamos a poner esto que se nos había quitado, que era la cafetera, ¿ok? Así que le damos en construir, le damos en vender esos objetos no válidos y ya tendríamos esta sala de tratamiento por acá. Lo mismo voy a hacer con la marquetería, vamos a editar, porque como comenzamos este hospital con el desastre que Frito dejó en el capítulo pasado, pues habrá que reorganizar algunas situaciones, entonces vamos a poner esto aquí, vamos a editar esta sala. Mucha gente se va a quedar sin diagnóstico durante un rato, pero no se preocupen y vamos a ponerla aquí. Y vamos a copiar esta sala, porque de hecho creo que dos salas de estas son apropiadas por hospital, no sé, ¿qué opinan ustedes? También habría que poner dos salas de diagnóstico general, a mi parecer, yo creo que sí, aquí algo nos está estorbando. Ya le damos en construir y tendríamos esto, Frito, amigos, ¿qué opinan? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿No? ¿No te gusta a ti allá atrás el que está viendo de fondo? ¿No te gusta? Bueno, lo siento mucho, cuando tengas tu hospital lo haces como tú quieres. Ok, Frito, amigos, vamos a darle play al juego y vamos ahora a copiar esta sala que es el baño y la vamos a poner desde otro lado. Así tendríamos esta distribución un poco más apropiada. ¿Qué es? ¿Qué es All New Point que no es en los otros hospitales? Pues un hospital que no nos deja poner objetos convencionales de comida y bebida, solamente nos deja poner agua de lluvia y cosechas de limones, tomates y zanahorias. No nos deja poner fuentes, ni garrafones de agua, ni máquinas de caramelos, ni los puestos estos de venta de que venden comida como el helado o el puesto entreñable que vende galletitas. Ni tampoco las máquinas de estas dispensadoras de comida tampoco, entonces mira nada más qué horror de hospital. Pero bueno, vamos a contratar a un nuevo enfermero que trabaje aquí, mira, porque necesitamos a alguien que trabaje en diagnóstico y otro que trabaje en cardiología. Así que vamos a darle play al juego y de una vez vamos a ir asignando sus tareas. Y bueno, ya le vamos a dar aquí en cancelar porque no quiero que se vayan a hacer tonterías a otro lado en otras salas que no les pertenecen. Ya tenemos gente para el herbolario, son dos, uno para marquetería, uno para enología, recuerden. Y tenemos ahora dos para diagnóstico general, dos para cardiología, tenemos uno en enfermería y uno en farmacia porque es la única farmacia que tenemos. Yo creo que está bien Frito, amigos, yo creo que está bien aquí la situación, miren, aquí también está bonito el lugar, tenemos alimentos, comida, asientos, baños. De este otro lado la sala está muy bien, se necesita cromoterapia, vamos a enviarlo a casa, ¿verdad? Eso nos va a bajar el índice de curación, vamos a descartar esto porque cual a cualquier forma la gente se está muriendo. Y ahora vamos a poner asientos también de este otro lado, nos va a pedir la clínica para payasos, nos va a pedir muchas cosas el juego. Entonces, miren nada más la situación, miren, ahí está, control de plagas. A ver, que con tanta sala que me está pidiendo el juego me voy a quedar pobre, si se están dando cuenta. Además no hemos puesto ninguna sala de personal para que descanse aquí nuestro personal. Editar, esta sala la podemos mover del lugar. No, no la podemos mover del lugar, sí, mira. ¿Dónde puedo poner esto? Aquí no, porque no me gusta. Ah, vamos a ponerlo acá, mira, acá. Sí, yo creo que ahí se ve bien. Tal vez giremos un poco esto. No, 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 a ver. Así. Ah, chihuahuas, que no me deja el juego. ¿Por qué no me deja el juego? Ahí está, mira, ahora sí, ahora sí me deja construir, perfecto. Cosas que faltan en este hospital, pues la sala del personal, ya lo vimos. Este es el desatacazo, vamos a mover esta sala también. Tenemos por ahí otras dos salas de diagnóstico que de momento no están usando, no entiendo por qué. Quiero saber si cabe esta sala aquí, para meterla ahí como de lugar. Ok, sí, sí cabe y tengo que ser de cuatro por cuatro, ok, como mínimo, como mínimo tiene que ser de cuatro por cuatro. Entonces vamos a poner esto así, que quede bonito. Le damos en construir, vendemos lo que no es, lo que no cabe, lo que no es necesario. Y esta sala de tratamiento de psiquiatría la vamos a poner acá. Y esto lo vamos a mover también de lugar. Eso es. A ver. Ay, que no me deja el juego. Ahora sí, mira, ahora sí. Ahora sí, mira, sí me deja el juego. Eso es, vamos a darle en construir. Perfecto. Y aquí ya tenemos espacio para la sala del personal. Que muchos de ustedes me dicen, Frito, ¿por qué no pones una sala del personal? Sí, ya la vamos a poner. Vamos a contratar aquí un médico, porque de hecho no hemos contratado médicos para consulta. Otra doctora para este otro lado. Y bueno, vamos a darle en play. Ahora tenemos seis médicos trabajando en consulta. Y también a ellos les vamos a cancelar las otras actividades en las otras salas. Que no pueden hacer, porque para empezar aquí tampoco tenemos soporte técnico. Así que uno, dos y seis doctores. Tenemos estos dos doctores que de hecho pueden trabajar en investigación. Y están trabajando en este momento en el mega escáner. Están mal con su salario, encuentran su sueldo insuficiente. Y de este otro lado tenemos un médico trabajando en especialidades. Nada más uno, nada más uno. Se necesita clínica para payasos. Que espere un poco, ok. Se necesita clínica para payasos. Y la otra que era control de plagas, ¿verdad? Donde, bueno, pues de este otro lado, mira, aquí caben control de plagas y clínica para payasos. A ver, clínica. Ahí está. Déjenme, estoy loco. Estoy loco, déjenme. Que te dije, que me dejes. Ok, ahí está frito, amigos. Vamos a poner ahora piñas. Porque necesitamos esto. Y vamos a poner el cañoncito. Ya saben que ponemos siempre un cañón para celebrar que el paciente ya se curó. Bueno, ponemos esto aquí y una cafetera. Qué bueno que las cafeteras sí nos deja ponerlas, ¿eh? Qué bueno, sí. Porque sabe el juego que son justas y necesarias para nuestro personal. Por lo que podemos poner esto aquí así. Y con eso sería suficiente. Ah, salud y seguridad. Necesitamos un gel antibacterial. Necesitamos un extintor. Ok, ahí está. Con eso tendríamos, qué desperdicio de espacio, ¿verdad? Y lo que era control de plagas también. Control de plagas. Ahí está, mira, el control de plagas aquí. Sí, 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 sí cabe. A ver, vamos a poner esto aquí. Nivel de prestigio 2. Igual, asientos. Ponemos, clonamos esta silla. Clonamos estas piñas. 1, 2. Clonamos y clonamos el gel antibacterial y el extintor. Ok, frito, amigos, ahí está. A ver, y déjenme ver si tengo personal para estas salas de especialidades. No, no tengo ningún personal trabajando en especialidades. Entonces voy a necesitar un enfermero que me ayude con estas tareas muy... Muy feas. Este, los pacientes con pelele, miren, hemos curado 3. Ha fallado 1, por lo que no nos van a dar ninguna recompensa si no se cura el siguiente. Cosa que no creo que pase muy pronto. Por lo que tal vez en ese reto no vamos a lograr absolutamente nada. No, lo siento mucho. No logramos ese reto de 90 días de curar a los pacientes con pelele. Ándale, mira, trabajo por 4 duras chinchosa y esas cosas. Bueno, vamos a ponerla a trabajar aquí y usted va a trabajar en especialidades. Le voy a cancelar lo demás. Entonces, ¿qué especialidades tenemos? Tenemos clínica para payasos, cromoterapia, control de plagas, criptología. Nada más, porque los otros son de otras expansiones. Y para las otras salas ya están trabajando. Entonces usted me va a apoyar en estas 4 salas por ahora porque no me alcanzó. Informe especial, mira, nos quitan 5 puntos de reputación, lo cual baja mucho. Nuestra reputación es muy deficiente. Pero aún así viene gente porque saben que somos el único hospital aquí. Así que si se quieren curar van a tener que venir y desembolsar aquí sus buenos billetotes. Eso pasa, frito, amigos, eso pasa. Bueno, a ver, que necesito esa maldita sala para los pacientes. Digo, para los pacientes, para mis médicos. Sala de... ¿Cómo se llama? ¿Qué se necesita? Laboratorio de ADN. No, ay, no, no, no. No tengo laboratorio de ADN. Además, esa cosa cuesta muchísimo. No, no voy a... Y mira, hay muchos fantasmas de este otro lado. Contratar BDL 5, 6 y 7. 7 BDL. Con esos 7 BDL tenemos. Y vamos a ajustar el salario del personal cumpliendo la demanda salarial que es por 11,268. Ahora se encuentra en 0. Perfecto, porque ya lo hicimos. Vamos a decirle que espere un poco y vamos a construir cromoterapia. Frito, la sala de descanso para tu personal. Inútil, ineficiente. Lo sé, pero pues, ¿qué quieren que haga? El juego me sigue pidiendo salas, ¿no? No tenemos espacio para otro tipo de salas más bonitas. No tenemos espacio. Ok, entonces vamos a poner esto aquí. La consola de este otro lado. Ponemos salud y seguridad. Ya saben, un extintor. Un gel de manos. Ponemos los... Estas cosas. Una de estas cositas aquí. Y una silla de este otro lado. Así que con eso ya tenemos. Y vamos a dar en construir. De este otro lado no hay asientos ni eso. ¿Qué sucede? Ah, ahí está, ¿no? Pues de hecho este es el asunto. ¿Se curó este payaso? Sí, sí se curó. Muy bien, enfermera. Ahora va a tronar el cañón porque se curó un paciente. Eso es. Y bueno, ahora permítame. Vamos a trabajar en el control de plagas. Alerta. Eso es. Parece que tenemos una tormenta eléctrica en camino. Frito, amigos. Y bueno, vamos muy bien. Vamos muy bien con el diagnóstico. Ahora sí, ya no me molestes, juego. Quiero construir la sala de mi personal para mantener felices a los esclavos. Ay, ¿qué está pasando? Tenemos un terremoto. Ok. Decía que no me molestan el juego y lo primero que hace es venir y darme una tormenta eléctrica con terremoto incluido. Por si fuera poco, terremoto incluido. El juego quiere mucho a Dave Fritosaurio. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Mira, vamos a poner aquí un tapete de fútbol. Y vamos a poner ya máquinas de... Ah, pero que no se puede poner máquinas aquí. Ah, pues me voy a tener que ponerle entonces sus propias máquinas de cosechas aquí en el juego. Mira nada más. Es en serio. Y su propia agua porque no me deja. Lo que sí puedo poner aquí es café y chocolate caliente. Pero hace calor. ¿Quién quiere chocolate caliente? Eso es para las zonas frías. Vamos a poner jueguitos para mi personal. ¿Qué más podríamos ponerle? Es un mini golf. Mira, un mini golf. A ver, vamos a ponerles un mini golf también. Una sala de ejercicios porque tienen que llevar una vida sana. Estamos en un campo y tienen que poner el ejemplo. ¿Y qué más pueden poner? Ah, mira, libros para que también ejerciten la mente. A ver, esto aquí así entonces. Y necesitamos... Hace calor en los pasillos. Es un clima cálido. Por lo que vamos a necesitar también. Entonces, piñitas. Muchas piñitas. Bueno, no tantas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis piñas. Con eso yo creo que ya hay suficiente frío en toda la sala. ¿Y qué más necesitaría nuestro personal? Un refrigerador, claro. Y vamos a poner un gatito de estos que espantan. Un gatito. Ah, que no lo puedo poner. ¿Por qué no me deja el... Ahí está. Ahí, ahora sí ya lo puedo poner. ¿Y qué más podríamos poner aquí adentro? ¿Cuadros? No, un tablón de anuncios para que estén siempre al pendiente de qué es lo que pasa en el hospital. Vendemos todos estos objetos. Y tenemos una sala del personal. Y ya los brito amigos pueden estar felices de que el personal tiene una sala muy bonita. Y todo. ¿Qué pasa con ustedes, señor paciente? Se irá pronto. Infeliz. Bueno, pues ya vámonos a la farmacia. Se necesita cirugía. ¿En serio? ¿Bolas de cristal? Ay, Dios mío. Eso está muy... Muy este... Muy feo. No, causa un daño físico indescriptible. Claro, me imagino. Pues son de cristal. ¿Cómo no? ¿Cómo? O sea, imagínense a alguien con bolas de cristal. Esferosas, vidriosas que se materializan en el cuerpo. Vamos a enviarlo a casa. Lo siento mucho. Seguimos bajando nuestro índice de curación con cada mala decisión que tomamos. ¿Ya se dieron cuenta? Pero tiene que ser así. Tiene que ser así. Estas cosas tienen que pasar para que la profecía se cumpla. ¿De qué profecía estás hablando? No sé, Fritos Daurio. Se me acaba de ocurrir. Es simplemente una frase ahí que salió. Para que la profecía se cumpla. Sí, claro. De Fritos Daurio y sus profecías todas feas que nunca ocurren. La voy a poner acá. Y la vamos a poner en Laboratoria de N. Que cabe perfectamente en este espacio. Mira, nada más. Yo sabía que cada parte del hospital tiene su propio... Su propio... Su propia... Su propio espacio. Y nos iba a funcionar. Como siempre. Entonces, yo creo que sí. Las cosas van cayendo en su lugar. Fritos, amigos. Y vamos camino a las dos estrellas. Y tenemos que curar 25 pacientes en el horario. De los cuales solamente hemos tratado uno de 25. Eso nos va a llevar un poco de tiempo. Pero no se preocupen. Aquí tenemos la magia de la edición. Sí, no lo logramos en tiempo y forma. Así que podemos hacer eso. Vamos a darle play al juego. Y usted, doctora mía, consultora, va a trabajar solamente en la sala de ADN. Ahí está, mira. Para que ya el juego no nos esté castigando con esta situación de que no podemos no sé qué hacer, qué cosa. Ah, y ¿sabes qué nos faltó aquí? Las piñas. Las piñas porque hace un calorón horrible. Además, estas máquinas dan un buen de calor. Pero en serio, muchísimo. Vean que apenas con dos piñas poniendo aquí, apenas y dan un poco de frío. A ver, a ver si cabe una piñita aquí. Sí, sí cabe. Ay, por fin, por fin. Ya se puso en amarillo. Ya decía yo, no inventes. Está muy calurosa esta sala. Pero no, ya con suficientes piñas que nos ayudan. Ay, miren, aquí el doctor se está haciendo popó. Necesita ir al baño. Bueno, pues doctor, váyase al baño. Mira, lo voy a poner de una vez en el baño. A ver, aquí cerca del baño porque no me deja ponerlo adentro. Así que vaya al baño buscando algo que hacer. Despedir. No, 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 no lo quiero despedir. Quise dar esto, descanso, en el descanso, 20 días. Váyase corriendo al baño. Órale, que se le sale. Órale, que se le sale. Mira nada más. Y pa colmo creo que anda estreñido el doctor. Mira, mira, mira. Ay, no sale, no sale, mira. Creo que nos tardamos mucho, pero ahora sí ya salió. Creo que todo salió muy bien. ¿Qué tal, doctor? ¿Salió bien el asunto? Ah, yo creo que sí. Muy bien, frito, amigos. ¿Cuántos pacientes tenemos en el herbolario, cola? No hay ninguno. Es que están llegando pacientes, quiero que se den cuenta, para otras salas. No están llegando pacientes para el herbolario. No, señor. Están llegando pacientes, por ejemplo, para clínica, para payasos, para otras salas. Tal vez, lo que se me ocurre es que podríamos construir marketing. ¿Qué les parece si construimos marketing? A ver, uno y dos. Y si todo va bien, podremos llamar gente para el herbolario. Si es que existe la sala, claro, como tal, de, mejor dicho, la campaña. Si es que el juego tiene la campaña de marketing. A ver, ¿dónde lo pondríamos de este otro lado, verdad? Con eso estaría bien. Y vamos a crear una campaña de marketing de enfermedades. No, fíjense que no lo tenemos. Yo pensé que sí. Ah, no, sí, aquí está. Está al principio. Campaña de herbolario. Pero vamos a hacer una campaña de seis meses. Nos va a costar media fortuna. Y se nos va a juntar la gente, como no tienen idea. Pero al menos nos va a ayudar a lograr la campaña de el herbolario. Vamos a asignar otro personal aquí. Para que esta señorita también ya se vaya a trabajar en marketing. Ahí está, mira nada más. Ahora sí, los dos trabajando en marketing. Y yo creo que eso va a ayudar muchísimo. Porque dos cabezas piensan mejor que una. Por eso Frito no habla bien. Porque no tiene una cabeza a un lado. ¿Saben? No soy un mutante que tiene dos cabezas. Vamos a ver si acá se cura a la persona. Ah, pero es que aquí es diagnóstico. Ah, no, yo, yo. A ver, mira. A ver, ya mándemelo, mándemelo. Se necesita cirugía. Ash. Ok, a ver, otro. ¿Usted qué necesita? Ya, ya se va al tratamiento este. Eh, ¿saben qué? Vamos a poner esto. Ay, vamos a poner esto en estadística. Lo vamos a poner para tratamiento. Ándale, para tratamiento. Se necesita cirugía. Vamos a construir, pues, cirugía. Dios mío, me estoy quedando sin espacio en este hospital. Porque además está bien chiquitito. Y el juego me sigue pidiendo un montón de cosas. Si ustedes se dan cuenta. Y no cabe cirugía en otro lado. Miren, se necesita cirugía. Que espere un poco de calificación. Cinco mil. El hospital se está ganando una mala reputación. ¿Y qué quieres que yo haga, viejo mequetrefe? ¿Qué quieres que yo haga? Cirugía. Cirugía. Vamos a construir cirugía de ese otro lado. Pues sí, pues no cabe en otra sala. Y con eso estaría muy bien. Una sala fresquita. Vamos a contratar a un enfermero que le gusta discutir. O una enfermera, creo. Es la enfermera, así es. Y vamos a trabajar en cirugía. Usted va a trabajar en cirugía. Le vamos a clausurar absolutamente todo. Vamos a cerrar por aquí el asunto. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a contratar ahora a un médico que tenga cirugía. De hecho, creo que ya teníamos un médico con cirugía, ¿no? A ver, personal. Médico. Sí, mira, ya tenemos médicos con cirugía. Pero nadie está asignado. Nada más tenemos uno. Ay, pero está trabajando en laboratorio de ADN. ¿Qué me cuentas? ¿Y tengo otro para ADN? No, no tengo. Mira, y no tengo una mentora natural. El Bacon la vuelve loca. ¿Quién es el Bacon? No, ya sé qué es. ¿Emergencia de PLLS? No. La última vez nos salió muy mal. No quiero malgastar mis recursos en unas emergencias que no vamos a curar. Vamos a adelantar el tiempo para ver si nos sale un próximo. Ya sea gente para el laboratorio de ADN o bien para cirugía. Porque necesitamos uno para cirugía. Ahí está, perfecto. Contratar. Usted se va al laboratorio de ADN. Y usted, la voy a agarrar y se va a... Bien lejos. Estamos cruzando casi medio hospital. Trabajar en cirugía. Y vamos a ponerle aquí que trabaje usted en cirugía. Entonces el otro médico no va a trabajar en lo demás. Vamos a darle play al juego para que ya se vistan con lo suficiente. Y vamos a poner banquitos morados de este otro lado. Ya saben que en este hospital estamos poniendo banquitos morados. ¡Oh! Y se hizo caca. Aquí el señor que se hizo caca. ¿En serio señor? Se hizo caca. ¿A dónde va doctora? ¿Qué pasó? No, trabaja en cirugía. Yo no le he dicho que descanse. Trabaja en cirugía. Avístase. A ver. Que necesitamos que trabaje en cirugía. Objetos. Objetos. Necesitamos poner aquí esto. Y vamos a poner también esto aquí. Y un poco de entretenimiento por acá. Y un bote de basura por acá. Con eso será suficiente. No estamos poniendo frío. Pero bueno. Podemos poner estas cosas que están aquí. ¿Verdad? Que van encima de los asientos. Eso. Por favor. Limpieza caquita. Muchas gracias. A ver. Operenmelo. Y que todo vaya muy bien. ¿Cómo van nuestros objetivos frito amigos? Estamos trayendo gente. Quiero que vean que está llegando mucha más gente para el herbolario. Esta gente que está viendo aquí es gente para el herbolario. Usualmente sus síntomas no son tan visibles. Por lo que esto nos va a ayudar a completar el segundo objetivo de este hospital. Que tiene tormentas eléctricas a cada rato. De curar a 25 pacientes en el herbolario. De los cuales solamente llevamos dos. Pero pronto vamos a tener más pacientes en el herbolario. ¿Ok? No se preocupen. Vamos poco a poco cumpliendo los objetivos. Y como pueden ver. Muchos pacientes se están yendo. Porque precisamente como nos tardamos mucho con esto de los diagnósticos. Y hay mucha gente esperando. Entonces eso sucede. Pero lo que se me ocurre también. Es que miren. A pesar de que tenemos mala reputación. Sigue llegando un montón, montón de gente. Ah es por la. Ya sé. Es por la campaña. Es por la campaña que hicimos. Y ya me di cuenta. Es por la campaña. Que por cierto ya se acabó. Entonces por aquí debería venir alguien a trabajar. A ver. Editar. Vamos a editar esta sala. Frito amigos. Y vamos a poner. La farmacia. Que de hecho tendría que ser de 3x3. Vamos a quitar esto aquí. Quitamos la ventana. Movemos esto de este otro lado. Y la piña también la ponemos por aquí. Con objetos de salud y seguridad. Mira por ejemplo nos faltó un extintor. Le damos en construir. Ahí está. Mira. Que bonito. Y ya. Que se vayan para allá. Entonces para lo que sería esta sala. De la enfermería. Como nos pide el juego. Muchas camillas. ¿Verdad? Porque muchos pacientes están esperando diagnóstico en enfermería. Y precisamente porque no están pasando. O la distribución es mala. No pueden entrar. Entonces vamos a poner nosotros manos a la obra en la enfermería. ¿Ok? A ver. Muchos de ellos se van a ir en cualquier momento. Así que no me preocupa. Porque de cualquier forma el juego nos va a. Nos va a quitar esos logros. Entonces. Ni modo. Los que se fueron. Pues ya. Ya. Ya no pasa nada. Ya. Ya se fueron. A ver. Vamos a quitar esto por acá. Por ahí se están hasta muriendo. Mira nada más. Pero que desastre de hospital está haciendo Dave Fritosauri. Y se supone que este hospital. Era uno de los mejores. Y esas cosas. Pero no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando Dave Fritosaurio? ¿Qué me cuentas amigo? Problemas extremos. Requieren soluciones extremas. Y eso fue lo que he hecho. Sacrificando todo el índice de curación. Y bastantes fondos. Para que. Esta paciente venga y no se cure. Maldita. No regreses a mi hospital. Aviso de bancarrota. Ah mira. Ya nos salió el aviso de bancarrota. Sí. Y es que lo que les estoy diciendo es eso. O sea. Logré quitar. Básicamente. El caos que había en el hospital. Pero se me fue todo el dinero. Mejorando las máquinas. Que como pueden ver. Pues ya tienen. La gran mayoría de ellas. El nivel 2. Entonces ustedes saben que. Mejorar las máquinas de golpe. Representa un gasto. Multimillonario. Para lo que es. Nuestra fundación. En general. Entonces. Eso fue lo que pasó Frito amigos. Pero ustedes no se preocupen. Que eventualmente. Vamos a lograr los objetivos. Los médicos tienen ganas de ir al baño. Pero vaya que tienen ganas de ir al baño. Doctor. Ahí hay otro baño. Ese retrete está bien. Porque tiene que esperarse a este. Ay Dios mío. ¿En serio doctor? Qué horror. Qué horror doctor. Con usted. Qué horror. Pero no no no. Oigan. Que parece que. Ah no. Si aquí. Si hace frío. Lo que pasa es que. Esta enfermera. Está. Está cansada. Aviso de bancarrota. Ok. Otra vez nos sale el aviso. Pero ya nuestros beneficios. Empiezan a ser menores. Digo. Nuestras pérdidas. Quiero decir. Empiezan a ser menores. Y empezamos ya a tener. Mejor. Mejores ingresos. Así que lo que vamos a hacer ahora. Frito amigos. Es esperar. A que los pacientes. Terminen. De curarse. Lo mejor que se pueda. Porque ya tenemos. Todos los demás objetivos. Para el hospital. De dos estrellas. De Old New Point. Sí. Mándamelos. Que son. Lograr un índice de curación. Del 70%. Y estamos en el 20%. O sea. No. No nos vamos a ir a bancarrota. No se preocupen. Solamente. Tenemos que. Ajustar unos pequeños precios. Aquí. Bueno. Los diagnósticos. Ya están bien. A ver. Vamos a aumentar los. Precios de todo. Un 10%. Yo creo que eso. Eso es apropiado. Total. La consulta. El diagnóstico. Ya está muy caro. Entonces vamos a descartar esto. Porque igual la gente se está muriendo. Y vamos a. Esperar a que todo vaya muy bien. Como estamos en números rojos. No podemos. Comprar. Ni hacer absolutamente nada. Simplemente esperar. A que el propio juego nos saque. De los números rojos. Con lo que es. Los precios de las consultas. Los ingresos de los. De los pacientes. Entonces. Ustedes no se preocupen. Que cuando logremos la segunda estrella. Pues vamos a estar. En una mejor situación financiera. Y ahí está. Frito amigos. Un último paciente. Ah mira. Logro desbloqueado. Me salió un logro de Steam. Que dice. La segunda. Nueva estrella dorada. Que de hecho. No debí haberla logrado. En esta expansión. Sino en otra. Pero lo logré aquí. Creo que ya tengo. ¿Qué? Sin 72 estrellas. O algo así. Del juego. El punto es. Es el siguiente. Frito amigos. Tenemos las dos estrellas. De este hospital. Que nos ha costado. La reputación. Y estar en números rojos. Pero ya saben. Que Dave Frito Sabio. Tiene todo bajo control. Y si no fuera así. Pues desinstalo el juego. Y me voy. Y juego otra cosa. No sé. No es cierto. Claro. Reiniciamos el nivel. Eso es lo que pasa. Pero no pasa nada. Frito amigos. Fuera de eso. La vida sigue. Claro. Recupesas. Bonificación. 20 mil. De dinero. Nos dan 150 cudos. Y hemos desbloqueado una mantequera. Ándale. Mira ese objeto. No lo había visto. Quiero ver qué hace. Ahorita lo vamos a ver. Frito amigos. Estimada dirección del hospital. Hospital de dos estrellas. Le pedí a uno de mis asistentes. Es que me lo repitiera. Unas. Unas. No sé. Ocho veces. Cuando me informaron de que estabas cultivando tu propia medicina. Qué. Qué extraño. Supongo que esperas que usemos una página de tu manual de jardinería para cultivar nuestro propio material de oficina. ¿No? Bueno. Pues a ver qué tal va. Sigue arando los campos para conseguir más recompensas o vuelve de la península y ponte a trabajar. Un fragante saludo Tarkin Foxbridge. Honorable ministro de sanidad. Ahí tenemos al señor Tarkin que no entiende que hay veces que la medicina. ¿Cómo se llama? De plantas. La herbolaria. Si funciona. Pero bueno. El señor Tarkin solamente conoce la ciencia convencional. Pobrecito. Desbloqueado mantequera. Continuar. Muy bien Frito amigos. Como no puedo comprar la mantequera porque estamos en números rojos. Quiero ver si puedo pedir un préstamo de 200 mil. Ah sí. Sí me deja. Por el nivel del hospital. Smell my cash. Así que vamos a pedir un préstamo de este vuelo. Y vamos a poner una mantequera. ¿Dónde les gustaría que pusiéramos esta mantequera? Vamos a filtrar por objetos de desconexión total. Y vamos a poner la mantequera. Para quemar las calorías de ganas comiendo mantequilla. ¿Qué? A ver. Para quemar las calorías que ganas comiendo mantequilla. Ah ok. Es para hacer ejercicio. Y así yo. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Ok Frito amigos. Vamos a ponerlo. Aquí no me deja. Está muy apretado el asunto. Por lo que tal vez tenga que ponerlo aquí. Mira aquí. A la mitad para que llame la atención. Vamos a darle play al juego. Y vamos a ver si alguien viene a usar la mantequera. Porque que yo sepa si tiene una interacción. Ah mire 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 mire. Mire mire mire. Mire mire. Mire mire mire. Ya vimos cómo funciona. Es lo que me gusta Frito amigos. Que siempre que pones un objeto. No tarda mucho en que venga alguien a utilizarlo. Y te muestre qué es lo que hace y cómo funciona. Entretiene a los pacientes. Y nos entretiene a nosotros también. Mira aquí otro señor está haciendo también manteca. Mantequilla. Lo que sea. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer Frito amigos? Para lograr las tres estrellas de Old New Point. Que ya estamos en una mejor situación financiera. Y en una mejor situación de atender a los pacientes. Ya no hay tanto caos. Pues tenemos que poseer 10 edificios. Ya los tenemos. Hemos desbloqueado todas las parcelas disponibles de este hospital. Ah mira ahí viene una ambulancia. Pero viene bien lento. No es como en la ciudad. Tenemos que curar a 50 pacientes en la herbolaria. Lo estamos logrando. Vamos a mejorar también este lecho de flores. Para que sean flores primaverales. Que es el nivel 2 de esta mejora. Tenemos que alimentar a mil personas. Mil Frito amigos. Y llevamos 50. Digo. No. Llevamos 20 aproximadamente. Quedan 982 personas. Llevamos 18 personas alimentadas. 19. Y tenemos que lograr un índice de curación del 80%. Para lo cual en este momento comenzamos. Esta estrella con 80%. 75% ya nos bajó. Porque aquí nos están curando las personas. Pero podemos invertir en las mejoras de las máquinas. Por ejemplo el Vacunator es una de las máquinas más usadas. Y también la clínica para payasos. Es una de las más usadas. La farmacia. Esta sí. Y las otras máquinas tal vez no tengamos que invertir mucho en estas mejoras. Porque no nos generan demasiado. Así que tú digas. Pues nosotros vamos a seguir maniobrando este hospital de Old New Point. Y tal vez reorganizando algunas cositas más. Porque sí. Ya tenemos más espacio acá. Pero lo que no me gusta es que está demasiado lejos. De lo que es lo principal del hospital. Así que intento tenerlo lo más cerca posible. Pero pues. Yo creo que ya no es tan posible hacerlo. Sin embargo por aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy. Frito Amigos y Frito Amigas. ¿Qué les ha parecido este capítulo? Pongan su comentario. Dejen su poderoso like. Y nos vemos la próxima con más contenido de Two Point Hospital of the Grid. Adiós.